Hola, buenos días. Bueno, entonces, le he echado una mano de barniz color avellana. Entonces, parece bonito, ¿verdad? Parece bonito. Me gusta mucho. Me encanta la madera, la verdad. Me gusta trabajar con la madera porque es lo que hacía con mi padre. Mi padre tenía muchos trabajos. Era más o menos carpintero, entonces yo le ayudaba mucho cuando era niño. Y bueno, ahora ya me gusta trabajar con con la madera. Entonces, ahora trabajos. Acabo de rellenar todo esto. Poner la masilla y eso. Y eso. Y eso. También es masilla. Entonces, tengo que alisar un poco todo eso. Mirad, todavía tengo la fuga. Ya he hablado con otro fontanero y él dice que viene, pero no sabe cuándo porque él trabaja para una compañía de seguro. y entonces dice que hace el trabajo en su tiempo libre. Entonces, hay que esperar. Así que no puedo pintar nada hasta que no haya venido porque tengo que cerrar eso y luego pintar y luego pintar. Pero la verdad es que tengo que pintar toda la habitación porque al pintarlo, claro, va a ser otro blanco y no va a pegar. Así que vamos. Aquí soy yo en mi mono. En mi mono. Y este es un reloj que hizo mi padre. Vale. Entonces él es bastante manitas. Vale. Ahora vamos a ver, vamos a salir y vamos a ver la caseta que he construido. Vale, chicos. Esta es la caseta nueva. Vale. Tiene buena pinta, ¿verdad? Tiene buena pinta. Y claro que lo he construido, yo la he construido para luego tener mis... A ver, vamos a entrar. Las bicicletas y cositas de verano. Los cojines de verano. Pero esta caseta se fabrica en la China. Vale. Tampoco tengo problemas con eso. Pero es lo que se llama Mírame, no me toques. Vale. Es que tiene buena pinta. Pero las paredes son tan finas. Son tan finas. Son tan finas. Todo es tan fino. Tiene soporte y eso. Pero es que me pregunto cuánto tiempo va a durar esto. Y va a durar el viento y todo eso. No sé. Pero bueno. Algo tengo. Algo tengo. Algo tengo para... Por lo menos las bicicletas y eso. Porque... Y ahora... Tener las bicicletas y cositas allí me va a liberar espacio en... En el... En el... En mi taller. Vale. Pero... Costó... La caseta costó... Trescientos... Cincuenta euros. Y pensé... ¡Joder! ¡Vaya ganga! ¡Vaya ganga! Vino en... Había algo como... 50 mil millones de piezas. Vale. 50 mil millones. He tardado bastante tiempo en... 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 En montar... Todo. Y creo... Si... Si tuviera yo... Que pagar a alguien. Vale. Entonces lo... Lo compro por... Trescientos... Pensando que es una ganga. Y luego... Pago a alguien... Eh... Por montarlo. ¿No? Y... Yo creo que me habría costado... Eh... 500 euros... El... 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 El coste de montarlo. Porque... ¡Vaya trabajo! Entonces... Cuidado... Con los engaños de... ¡Uh! ¡Sí! ¡Está muy bien! Mira... Es como... Comprar algo de Ikea... Y piensas... ¡Muy bien! Y luego viene... Y... Bueno... Si tú no eres manitas... Estás... En... Problemas. Afortunadamente... Yo sé hacer cosas así... Pero... Como me ha costado... Eh... Me ha costado... Y no estoy diciendo... Que lo... Lo haya... Hecho... A ciencia... Cierta... ¿Sabes? ¡Muy bien! Mmm... Hay faltas... Pero bueno... Por lo menos ya está... Está montada... Y... Tengo más espacio... Tengo más espacio... Paso